Así es. Ha cambiado de nombre. ¿Tú qué cambios has sentido entre las noches del fútbol y ahora es show? Este... Joteo más. Me hacen gritar más, ¿no? Sí, sí, sí. Mucho grito, oye. Este... Mira, ahí estamos. No, fíjate que yo creo que ha estado el programa muy padre, ha tenido una evolución. Se ha reinventado el programa. ¿Sí ha habido cambios? Ha habido cambios, yo creo que favorables. Ha agarrado un ritmo el programa, creo que ese es el cambio que ha dado, el ritmo que lleva. Tavo Morán, el productor, ha sabido darle ese toque, dependiendo la época que estemos viviendo. Claro. Aun cuando era la noche del fútbol, que ahora lo tienen otros, que bueno, X. ¡Ah! No, que está muy padre, está muy padre. X, dijo. No, no, no. Por ti no X, por los demás sí. No, no, no. No, no, pero se hizo un cambio muy padre y se ha ido reinventando. Bueno, ahí estoy con el señor Chavana, que también es parte del Chau siempre. Y yo creo que el programa, te digo, ha agarrado un ritmo sabroso, padre, y ha ido muy... El señor Chavana también andaba ahí, bueno. Muy divertido, muy ameno. Y yo creo que la gente ha visto los cambios de cuando empecé en las noches de fútbol. Sí, sí, sí. Ahora es el programa de show. Y, pues la verdad, muy divertido. Yo la paso bien, el personaje ha tenido cierta evolución. El personaje de la Carmela también fue transformado, estaba humor antes, desde un principio, cuando empezó el personaje. Se supone que la Carmela es este... pues es un... no llega gay. A ver, antes de llegar a la Carmela, ¿cómo es que Jorge Góngora llega a las noches del fútbol? ¿Por qué tal esta pregunta? Yo me meto con tu vida. Yo estoy seguro que la gente quiere saber la historia de Jorge Góngora y cómo surgen tantos personajes que son muy exitosos y queridos. Gracias. Mira, la Carmela, este... la necesidad económica, ¿verdad? Claro. La carga echándola al burro, de hecho. ¿Verdad que sí? No, tú sabes. Entonces, fíjate que el personaje empezó en un programa de aquí de Multimedios que se llamaba Gruperísimo. Sí. Estuve en Telerritmo, primero en un programa que se llamaba Musicaliente, luego nos fuimos al programa de Gruperísimo. Muy padre. Nada más que decía, oye, la fórmula así como que de la joteadilla, ¿verdad? Pues como que ya está muy usada. No, hombre, dale, vamos a darle. Oye, pues que empieza a funcionar. Nada más que yo antes salía yo... O sea, ¿se te daba bien? Pues sí, un poquito. Porque puede estar desgastado, pero cuando alguien lo hace de una manera extraordinaria... Oye, fíjate que yo creo que fue eso, parte... Y el personaje siempre ha sido muy socorrido por los comediantes. O sea, es una manera de divertir a la gente, a los que nos va un poquito la joteadilla, de divertir este... Es correcto. No me veas, no me veas eso. No me veas eso. Tú también puedes. También puedes, también se le da. También se le da. Se necesita algo especial. Pero yo creo que aquí lo atractivo es que el personaje fue... Empezó, fue funcionando, fue dando mucho con el tiempo y se fue posicionando el personaje en el programa de Gruper. ¿Cuándo lo haces por primera vez? En el programa... ¿Es en las noches del fútbol o en Gruperísimo? En Gruperísimo. En Gruperísimo. Entonces, tú llegas a las noches, como te dijeron, traía a la Carmela, vente en personaje. Es correcto. Al principio salía nada más con una peluca. Al principio salía con una peluca. No traía yo lentes. No tan caracterizado. Entonces, estaba humorante y decía, oye, espérame, no, 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 hay que ponerle aquí, ponerle ya los lentes. Entonces, se cuenta que también metió la cuchara para que el personaje se fue reinventando también la Carmela. Y es cuando ya empiezas a usar push-up y todo esto, ¿verdad? Sí, conmigo, déjame te explico. Ay, explícame.